¿Cómo es la metodología de trabajo de RP en cuanto a su organización? ¿Cómo es la metodología de la construcción de los repertorios? ¿Y hasta dónde llegan? ¿Qué amplitud tienen? ¿Y cuánta injerencia tiene en esa constitución de repertorio la gente, el público, el que demanda, para el que haces esto? Bueno, nosotros tenemos influencia con nuestra música ahora en los países limítrofes que venimos trabajando ya hace varios años. Y la gente nos conoce como por presentación. A partir de donde que nosotros colocamos videos en YouTube, entonces se amplía esto para otros países donde que no tenemos vínculo físicamente. Tanto como Chile, México, Bolivia, como es Ecuador, Estados Unidos, hasta Canadá. Como Alemania, Brasil, o sea, hay mucha comunicación y búsqueda por las redes, por nuestra música. Pero donde que nosotros alcanzamos realmente son acá cerca a un redondel de mil a mil quinientos kilómetros. Es lo que nosotros alcanzamos físicamente. ¿Hasta dónde se va? ¿Hasta dónde se amplía? ¿Qué ritmos abarca el repertorio que ustedes hacen como para ser capaz de captar todos estos intereses tan dispares? Bueno, hay algunos ritmos o algunos en nuestro estilo por ahí que refleja un poquitito más, pero nuestro estilo hoy es amplio. El principal punto es la música cervecera. Si vamos a Paraguay, buscan al grupo por las fiestas del show, las fiestas de la cerveza, las Octoberfest, que viene a ser todo lo que es la música de baile, ¿no es cierto? Y la gente baila con nuestra música. Tanto Brasil como Paraguay o Argentina acá. También en Buenos Aires busca mucho por la música cervecera. Bueno, quería dejar un saludo, agradecimiento a todos los seguidores de todos lados. Todos los seguidores agradecer por apoyar al grupo y a toda la gente, a todos los clubes, a los contratistas, a la gente que nos contrató a lo largo de todos esos años. Debería decirle muchas gracias por haber confiado en nosotros. Gracias por ayudado a mantener al grupo, porque de esa forma se mantiene el grupo. Y bueno, eso es un saludo a todos los seguidores de RP2000. Muchas gracias. Nos vemos.